Hola chicos, estamos nuevo para el canal, esta vez de Clash Royale Vamos a mirar, a jugar el juego Vamos a jugar desde el inicio, es porque apenas lo instalé Y vamos a jugar, vamos a jugar con este gameplay Y los gameplays que vamos a subir Presiden cuenta, ven Apenas voy a empezar el entrenamiento, cancel Esto es Clash Royale Es el primer lugar, completemos algunas partidas de entrenamiento Yo soy de los centros amigas, si, yo ya sé toda esta vaina Porque en mi otra cuenta estoy en arena 5 Que ahí también van a tener videos Perdón, arena 6 O arena 5, creo que sí, arena 6 No, yo no voy a meterle al arquero, voy a meterle al caballero Voy a meterle a las arqueras Voy a darle bola de fuego, bombardero junto a este y a este Ya Pues lanzo esto y espero guardar el kit para gigante Esto va a ser easy Se pone esto acá Lo que te doy una cantidad de mate Yo quito una carta bien, arenas bajas Es que si él me lanza eso, pero ya no tiene nada que hacer Así que no tengo que lanzar nada más Ese es easy pisísimo Cúbrese de madera Chicos Vamos a desbloquear No vamos a gastar ninguna gema porque tiene Quiero tenerla así ¿Qué más? Yo sé que es en mi elixir, hombre Ya voy en arena 6 Tenemos que saber lo que vale Porque si ellos sí pueden decir eso Y nosotros ni siquiera ahora tenemos eso Y no podemos decirlo Arqueras, caballero y gigante Eso es lo que valgo 7000 pesos Tómelo Eso es lo que valgo, amigo Valgo 7000 pesos 7000 pesos 7000 pesos Listo, ya cabe Otro cofre de madera que vamos a poner a desbloquear Yo quiero el ejercito de esqueletos Sinceramente, sinceramente quiero el ejercito de esqueletos Y esqueleto gigante Yo no me voy de ninguna arena sin esqueleto gigante Sí, lo encontraré tanta arena El verdugo que ya salió Y que ya salió la pandilla de duendes Si no estoy mal Ok, ya la arena nueva está completamente desbloqueada Y no ha salido nada más Si me equivoco No hay nada más nuevo También con la arena de batalla Que también lo tengo en mi otra cuenta No, no ha salido nada más nuevo Ah, se lo conseguirá pronto Y vamos a dejar esto Ahí voy a poner la mosqueletera Si, nuevo y ya Bueno, chicos Vamos a hacer unas partidas Y una partida en arena 1 Y es para otro gameplay Habrá doble gameplay Y vamos a acercar el caballero Después vamos a hacer las caranjeras No me acuerdo Pero cuando llegue a los 10 delixir recolectados No va a poder hacer nadita No, no hacemos Esto es lo que vamos a hacer Re combazo Y luego vamos a sacar caballero Y si Si, mano Estoy en el cuarto Me dan una épica Creo que es en este No, es en el siguiente Así que vamos a atar El maestro Colón Me da una épica Combo de 3, 3, 4 Serían 6, 4 Así que 3, 3, 4 El bombardero De 3 No esperamos El gigante Y este está hecho Por cierto El gigante casi no me gusta Que me lo nace Me gusta tener más El esqueleto gigante Que cuesta un poco más delixir Y el que no lo sepa Mi carta favorita Es el esqueleto gigante Y los esqueletos ejército Son mis cartas favoritas Junto a la legendaria favorita Que es el cementerio Y mi común favorita Mi común favorita Son los esqueleticos Mi Mi favorita especial Y es La lápida Mi favorita Mi favorita Mi épica favorita Es el esqueleto gigante Y también el ejercito de esqueletos Mi 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 Legendaria favorita Es el cementerio Como ya lo dije hace ahorita Estamos esperando Que se desbloque Este cofre De madera Y Listo Cofre de abrir Dos Uno Y La Príncipe Pues si Solo el nombre Me Miento el padre Y Y Nom Calle Yo 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 Miento lo Yo 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 Sofre de madera Guardemos 10 Por fin algo que dicen que tenemos Otros podemos decir Combo 3-3-3 3-3-3 Ahí está el combo El brindito ya está Mi nombre es Joel Yoel que ya tengo Joel 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 O último atajá Y acá vamos a ver chicos La, la, la. Vení chicos. ¿Qué pasa este? Ya me cuenta, ¿eh? Rumble. ¿Qué? Rumble, grabando, listo. ¿Ya? Cierto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rumble. ¡Qué! ¡Ay, papá! ¿Qué? ¿Quién no tiene frío? ¡Obvio! Y ya acabó ¡Ahhh! 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 ¡Jugante! ¿Qué? ¿Dónde está huele? ¿Dónde está huele? ¿Dónde está huele? ¡Me la baño! ¡Pura miércoles! ¡Pura miércoles le huele! ¡Uy, qué asco! ¡Claro que me la baño! ¡No me huele a eso! ¡Jamás lo hay hecho! Sí, yo lo veo ¡No! Bueno, chicos, acabamos acá el gameplay Está con mi papá ¡Adiós! ¡Chau, chau!